Segunda parte, cerca del 28, es aceptar y respetar la diversidad que tenemos en esta tierra. Diversidad. El día que entendamos que somos diferentes, pero somos peruanos, somos diversos, pero somos peruanos, creo que ahí podríamos avanzar un poquito más. Está con nosotros la señora Fortunata Palomino. Ella es presidenta de la Red de Hoyas de Lima. ¿Por qué? Porque en esta discusión absurda de elegir magistrados se tiraron abajo varios proyectos de ley, entre ellos la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición para la Inclusión. ¿Qué tenía que ver la elección de magistrados con tirarse abajo este proyecto de ley? La verdad, porque los que querían llevar adelante la elección de magistrados dijeron Ah, ya, como no me apoyas, saco este proyecto de ley. Así, sin más. Señora Fortunata, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Comparte usted esta impresión? Es decir que sin ningún criterio, sin ningún análisis, solo por el hecho o la bronca, ¿no?, de no ser acompañados con los votos para elegir magistrados. ¿Esta ley, como dicen comúnmente, pagó Pato? Muy buenas noches, señor Jaime Chincha. Lamentablemente, esta es la situación que presenciamos el día de ayer. El día de ayer, en el Congreso, con los representantes que saben actuar con beneficios, qué pena que dan un beneficio espectáculo, sabiendo que hay tantas personas esperando, teniendo su esperanza en esta ley, porque nosotros pensamos que esta ley se presentaba por la mesa de... por la mesa de... del Congreso, en la mesa de representantes del Congreso que presentaron esta ley, para que se han aprobado, fueran aprobados. Pero, sin embargo, el día de ayer, se presentó a... y aprobó una sesión previa para dejar sin efecto la inclusión y la agenda pleno de los 8 de junio de 2021, 5 proyectos en la mesa, efectos en la mesa directiva. Uno de estos proyectos fue... excluido del pleno fue el proyecto de la ley número 6757, en el marco de seguridad alimentaria, en la inclusión, para la inclusión, que busca reconocer y garantizar el derecho de la población a una alimentación adecuada y saludable. Claro. Con énfasis en la persona en situación pobreza, vulnerabilidad y inseguridad alimentaria. Señora Fortunata, en palabras cortas y entendibles, si fuera posible, ¿cómo ha afectado esta decisión arbitraria del Congreso en el espíritu de la ley y en qué concretamente y a cuánta gente? Venga, ha afectado a 4.500 millones de personas, ¿no? Que han llegado... que están dentro de las sellas comunes debido a que este proyecto de la ley... que este proyecto alimentaría a 2.317.000 sellas comunes, que alimentan diariamente a 247.841.000 personas, según el registro de línea metropolitana. Y nuestra preocupación es que ahora quedamos en vacío. Quedamos solamente con el apoyo de la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana y nosotros seguiremos luchando. No nos quedamos atrás porque hemos creído en este Congreso que el grupo que ha sido... de repente que han actuado incluyendo a la mesa directiva, a la gente, a los congresistas que han tenido la buena voluntad de presentar este proyecto de ley. Nosotros sembramos la esperanza. Pensamos que estos padres de la patria que dicen que son iban a actuar mirando a la necesidad del pueblo, viendo la necesidad que esperamos con las joyas vacías. Porque hoy en día tenemos las joyas vacías pensando que ese proyecto se aprobaba y... Qué pena, qué pena, de verdad. Yo le recomiendo, señora Fortunata, ya pensar en el próximo Congreso, ¿no? Telefónica del Perú le informa que... ¿Qué pasó? Telefónica. ¿Se ha cortado la comunicación? No. Señora Fortunata... ¿Aló? Ahí está, ahí está. No, no sé, sonó algo. Señora Fortunata, le decía, yo creo que hay que poner... No todo está perdido. Yo creo que hay que cifrar esperanzas en el próximo Congreso, ¿no? Y volver a insistir con este proyecto de ley ya en el próximo Congreso. Ya a este Congreso le falta poco para que se vaya, ¿no? Mejor. ¿No le parece? Gracias a Dios. Gracias a Dios, señor Jaime Chincha, que le faltan días. Ni siquiera podemos decir meses. Pero, sin embargo, teníamos una esperanza que nos dejara con un camino viable para seguir luchando, resistiendo. Pero, sin embargo, nos ha dado una patada a la pobreza, una patada a los pobres, a esas mujeres que seguimos resistiendo, construyendo. Nosotros, las ollas comunes, durante la pandemia hemos venido resistiendo. Sin embargo, les ha importado un camino... Los intereses personales ha primado con este grupo de congresistas, dejando de lado a los pobres. Cuando necesitan votos, está con nosotros. Cuando necesitan votos, llegan. Nos ruegan, nos prometen que va a luchar, que va a estar con nosotros, que nos va a visibilizar. Pero, sin embargo, ha sido actuado más como venganza a esas personas que no han votado a favor de sus intereses criados. Y qué bueno que se van a ir, que nunca más recordaremos, que nunca más creiremos en estas personas. Ojalá que el nuevo Congreso que venga tenga el rostro humano, que pueda visibilizar a las ollas comunes, a las 2.317.000 ollas comunes que existen en Lima, Perú, a nivel nacional. Ojalá, señora Fortunata, y créame, desde aquí un compromiso en público, vamos a estar con ustedes. Cuando ya venga el nuevo Congreso, pues la volveremos a invitar y comenzaremos a impulsar el tema. Que tenga usted muy buenas noches. Fuerza y paciencia. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor Jaime Chincha. Por favor, déjame agradecerle a la presidenta del Congreso, a la doctora Mirta Vázquez, y a la presidenta de la Mesa de Seguridad Alimentaria, a la licenciada Jessica Huamán, que ha luchado, que ha venido luchando diariamente con nosotros, poniéndose al hombro las familias que comen de estas ollas comunes. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fortunata. Muy buenas noches. Sí, pues mejor ya que venga el próximo Congreso. El próximo Congreso, quizá como un gesto político y un gesto social del próximo Congreso, es todo ese paquete que se tiraron abajo ayer, de pura bronca, de pura maldad, y porque no les dieron la razón, capricho, nefasto, para un político, para un representante, todo ese paquete debería volver. Ese debería ser un gesto del próximo Congreso. De este Congreso ya no esperemos nada, porque ya se van, además. A ver, algo muy importante. Primero, se está realizando una campaña de donación de sangre y plaquetas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Pueden acercarse aquellas personas de bien que deseen donar sangre todos los días, incluidos feriados. Avenida Angamos, 2560, puerta número 4, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Si usted dona y se llega a una cantidad importante de donantes, y de sangre, evidentemente, los pacientes del INE, pacientes con cáncer, podrán realizar sus tratamientos contra el cáncer, y entre ellos, niños. La cultura de la donación en el Perú está poco valorada. Y eso se combina entre la ignorancia, la desidia, el desinterés, o el no saber. Y aquí hay una oportunidad importante, una oportunidad humana importante. Y el último anuncio, diálogos parlamentarios dirigidos a congresistas electos, 2021-2026 y a sus asesores. El 12 de julio comienza, reforma política y gobernabilidad. Javier Portocarrero, Iván Lanegra, Ana Lucía Camayora. El 14 de julio, integridad y lucha contra la corrupción de Mariela García y Samuel Rota. 16 de julio, descentralización y gobernabilidad regional y local. Raúl Molina, Mónica Callirgos. El 19 de julio, reforma al sistema de justicia con Eduardo Vega y Úrsula Indacochea. El 21 de julio, políticas educativas con María Palacios, César Guadalupe, Mercedes García. Diálogos parlamentarios, 5 y 30 a 7 y 30 de la noche, todos los días mencionados. Dirigido a congresistas electos 2021-2026 y a sus asesores. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Cuídense del coronavirus y también cuídense de las noticias falsas, porque enferman y envenenan el alma. Buen fin de semana, descanse.